¿En qué estabas pensando? Solo quería ver a Fenwayo. Dos días. Yo... ¡No me sigas mintiendo! ¿Por qué has venido aquí solo? ¿Quieres morir? No más que tú. ¿Qué es? ¿Qué? Es lo que me ocultas, dime. He intentado recorrer esta senda contigo. Satisfacemos tus caprichos. Pero tú no crees en eso. Y a pesar de eso te sigo. Porque lo único que me importa es tu seguridad. No es lo único que importa. ¿Quién te protege a ti? Yo no necesito que tú me protejas. ¿Eso crees? ¿Qué es lo que sabes? No puedo contártelo. Pero tienes que confiar en mí. Tú tienes tus secretos y lo respeto. No es lo mismo. ¿Por qué no? Ocultabas cosas. También madre. Tenías tus razones, igual que yo. ¿Por qué no puedes...? No puedes... No puedes... No tienes así... No quiero sleepy en...